Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Need for Speed Iba a decir Most Wanted, pero no es Most Wanted Ya veis, en el anterior capítulo, si recordáis, hicimos esta... Bueno, probamos a hacer esta carrera de circuito Que ya es de los mejores, o sea, ya estamos metiéndonos en historia profunda Historia profunda Pero no pudimos porque el coche es demasiado, demasiado lento Así que lo que dije es que voy a intentar ganar la máxima pasta posible Hasta los 190 y algo mil Para comprar el Lamborghini que quiero Y poder meterme ahí de lleno en las carreras Porque 700 caballos son 700 caballos Y yo creo que con ese coche me basta y me sobra Así que venga Vamos a seguir haciendo misiones de Spike Y bueno, de estas, de Robin y tal Y cuando podamos permitirnos, pues nos meteremos ahí en la lucha por todo Yo creo que cuando ganemos el... Bueno, cuando compremos el Lamborghini Yo creo que vamos a tener bastante, bastante fácil para ganar las carreras Por lo menos las primeras Y esta carrera, si recordáis, en el anterior capítulo también la hicimos Pero perdí por una tontería, me choqué Y la perdí así, muy a gusto Y no pude remontar No pude remontar Con lo que esta vez voy a intentar que no ocurra lo mismo ¡Coño! Vale Se han quedado ahí Spike y compañía Spike iba a último me parece Con lo que yo he pasado indemne Así que contento Vamos a intentar acabar con esta Yo no sé si son que hay misiones infinitas principales No lo sé O... Es que me salen una tras otra siempre Y yo no sé si son misiones principales que salen siempre O tienen... Tienen un fin No lo sé No lo sé, la verdad Porque parece ser que las misiones principales O sea, las importantes son esas carreras Esas 15 carreras Del... No sé qué challenge Que vimos en la anterior carrera Uy, en el anterior vídeo que diga Así que no sé Es extraño Es extraño Vale, están ahí detrás nuestra Siempre están ahí detrás nuestra Y después Nos cogen la ventaja En cualquier despiste nos cogen la ventaja Ahí se han resbalado Perfecto He cogido un poquito de ventaja Bien, perfecto Bien, la tercera partida hemos pasado Me choqué un poquito más adelante Por aquí No me acuerdo dónde me choqué Guau, es que te pasas de frenada En esas... En esas curvas Y es que la cagas, eh O sea... Te quedas ahí... En la merde Yo creo que me choqué antes que esto, eh Aquí ya iba perdiendo, me parece Y ya no pude remontar Si no me equivoco A ver si... Ahora... Ya estamos en la mitad ya 15 de 30 Por lo que perfecto A ver si con un poco de suerte Ya pasamos esto Ya vamos Ya las carreras se nota que Son más difíciles Se nota enseguida Antes eran bastante más fáciles Vale, estén a un poco de distancia Eso está siempre bien Que estén un poco a la distancia ¡Ey! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Arranca! 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 ¡Vamos! O sea, aquí ya estaba perdiendo ¡Ostras! Ahí me han pillado Ahí me han pillado No puedo ¡Guau! No puedo fallar en nada, eh No puedo fallar en nada ¡Madre de Dios! Estoy... Vale, 23 de 30 Vamos, vamos, vamos Que podemos, que podemos Ya he cogido un poquito Un poquito de distancia otra vez No mucha, pero Es una distancia de nada, eh De pasarme una frenada un poquito Y ya está, eh O sea, no... No es mucho más Vale ¡Ostras! Están ahí Están ahí, tío Están ahí Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos ¡Ay! Está la meta ahí Vamos, vamos ¡Uf! Pensaba que se iba a chocar contra mí ¡Perfecto! Primero Sí, señor 7000 Muy bien Muy bien Hemos empezado ganando Vale Muy bien Estamos cerca del 27 ya, eh Cerca del 27 ya Misión superada Perfecto Ahí estamos Supongo que me llamará Spike ahora Digo yo Ahí está Muy bien Muy bien, el tío Mira, tenemos otra Spike aquí Pero vamos a ir alternando un poquito Ya que ¿Cuáles más tenemos? Reunirte con Manu en el búnker Vale Pues vamos a ver un poco de cinemáticas Vamos a reunirnos con Manu En el búnker Y vamos a ver un poquito de cinemáticas Así alternamos un poquito todo Y vamos viendo un poco la historia principal Guay, guay A ver si subimos a 27 ya Al nivel 27 Tú sal ahí A ver lo que te gusta Core X Venga, entrada de misión Ahí Aceptar Hola colega Lo clavó sin duda ¿Qué tal? Rollo vieja escuela ¿Todo bien? Vieja escuela Qué tío Vaya Te juro que quiero tunear un Hunicorn RTR Y nada más Ellie Vamos ¿Tú podrías tunear un Hunisaurus Rex? Y luego tendría que adorarte Bueno, primero tendrías que ponerte a la cola Oye No, 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 no ¿Es que tú a mí aún no me adoras? Desde Muy lejos Pero con mucho respeto Entonces vale Bueno, ya lo sabía Pero quería oírlo Spike Hola ¿Todavía pierdes el tiempo con estos pringos, tío? Cállate ¿Y sus vídeos de donuts? Spike Tienes que ver esto Incluso tú vas a tener que felicitar Ya ¿Me hará sentir cálido y feliz por dentro? Míralo Va en serio colega Es una pasada Sí, una pasada He oído que hace que cierren las calles para él Y aún así le cuesta todo un día grabar esta promo Con palo ¡Qué guay, colega! Cualquiera puede montar imágenes en un ordenador y hacer que parezcan tan buenas ¿Y qué hace falta para que te convenzas, eh? A lo que me refiero es que si le quitas toda la magia del cine ¿Qué te queda? ¿Eh? Ah, vale 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 Vamos, colega Digamos que Grabamos un recorrido En una sola toma Sin montaje Sí, mola Espera, espera ¿Una... ¿Una gincana en una toma? No es una gincana a la antigua Nosotros recrearemos El recorrido de Ken Paso a paso Vale Estás loco Estoy con Amy en esto ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Sí Uno, dos y tres Vosotros tendréis que disculparos muy pronto En efectivo o con tarjeta Da igual Buscaré algunos sitios Os llamo Lo vamos a petar ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vamos a grabar, entonces ¡Jo! Esto tiene buena pinta, eh Esto tiene bastante buena pinta ¿Estaba por aquí o todavía no me habrá llamado todavía, no? No, supongo que no Así que vamos a esperar un momento A que nos llame Que supongo que llamarán muy pronto Seguimos por la carretera Vale Voy a intentar de mientras buscar A la poli O por lo menos O por lo menos Buscar Corleccionables por aquí Que por aquí podría haber Corleccionables, ¿no? A ver Dando la vuelta por aquí A ver No hay nada por aquí ¡Qué raro! Tiene pinta del sitio que... Ah, vale Ya sé dónde estoy Vale Ya sé dónde estoy Vale Nivel 33 Vale Vas desbloqueando Carreras En distintos niveles Ok Vale Pues igual vamos a donde Spike, ¿eh? Espera Aquí está la poli Un momento ¡Venga! ¡Uy va! ¡Vamos, policías! ¡Vamos! 550 Vamos a intentar sacarnos Los desafíos A ver, a ver Vale Vale, pues Bien Vamos a ir pegando policías, tío Voy a ir pegando policías aquí Vale Me han subido a dos La multa total es de 1500 Vale Vale Voy a ir pegando a dos coches Hasta conseguir el dinero Que ya Ya pronto Vale Vamos Yo Vamos ¡Wow! Vale A ver si consigo los desafíos Vale ¡Wow! Coche golpeado Vale Ahora vamos a intentar huir A ver si podemos Y pasar un par de barreras O tres Ahí tenemos controles de carretera Vamos a intentar pasar dos controles de carretera A ver si podemos Vale Casi tenemos nivel 27, ¿eh? Eso está cojonudo Casi nivel 27 Eh... Sí, 27 Eso es Venga Controles de carretera Necesito controles de carretera Joder ¿En serio? Ahora que Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Perseguidme, hombre Joder Ahora que Quiero que me persigáis No me No me perseguís Venga, vamos A ver ¿Dónde puedo haber Aquí controles? Mira, un control Espera Vale Un control Perfecto Venga, otro control Necesito otro control A ver si Si encontramos por aquí Bueno, con Con tres 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 controles necesitamos Vale A ver si pillamos otro por aquí Supuestamente los controles salen bastante a menudo Pero bueno Supuestamente A ver Por ahí no tiene pinta de que haya control Igual por aquí habrá control ¡Sí! Vale Pero esto no cuenta como dos, ¿no? No Esto no cuenta como otro control, ¿eh? Joder Tres Ya tenemos tres, ¿eh? Tres de De persecución de cuatro Vale La última vez me pillaron y me quitaron un huevo de pasta Con lo que Espero conseguir los tres ya Y A ver Venga, dime que hay un control por aquí Dime que hay un control por aquí Joder No me jodas que no hay controles, tío Que quiero un control Joder Qué mala leche, tío No Zona segura, no Vamos a dar la vuelta A ver si vienen por aquí Vale Vale Perfecto A ver si por aquí habrá un control No hay ni uno Que tenga que estar buscando controles, tío Madre mía Ey, sí Perfecto Dos controles hechos Vale Eh, el forajido ya hemos hecho Necesitamos otro control para el desafío Bien Bien Espera un momento Vale, todavía El otro desafío No hemos hecho todavía, eh Cago en la leche O sea que Hay que darle Espera He visto otro control He visto otro control Sí No ¿Dónde he visto otro control yo por aquí? Wow Vale Vale, joder Venga, uno más Uno más Venga, necesito uno más Solo uno más Y prefiero que sea ahora Que a los cuatro A las cuatro estrellas Porque luego es más difícil de escapar Joder, no me lo pone fácil, eh Madre mía Mía que les pido que Que me pongan controles Y Wow Esos son los jodidos, eh Los controles que me pillaron el otro día Es porque me pegué contra uno de esos Y no se puede romper Ostras Casi Casi he picado otra vez, eh Casi he picado otra vez, tío Madre de Dios ¿Cómo puedo picar dos veces en el mismo sitio, tío? Vale A ver Seguimos un poco por aquí Vamos a ver Si tenemos un control De los pequeños No de los grandes Bien Ay No encuentro ni un control Ah Eso es un control No Esto es policías No Eso también son policías, ¿no? Sí Ah Un control Vamos ¿Por qué tiene que ser tan difícil, tío? Un control Pero bueno Ya lo conseguimos, eh Espera Eso es un control No Estoy viendo controles Por donde No las hay, tío Lo raro es como Como todavía No he pasado las cuatro estrellas, tío Me extraña Vale Ese es... No Eso tampoco Eh Aquí Bien Eh ¿Qué pasa? ¿Otro control? ¿Me cago en...? Oye ¿Qué pasa? ¿Otro control? ¿Por qué no me ha contado ahí como control? Oye ¿Habéis visto, no? O sea, no Venga ya Venga ya Joder Qué falso, tío Qué falso Pero si ya he pasado tres A ver si consigo A ver, venga Vamos, vamos Es que Tengo que... Ahí está Ahí Ahí está No No, no está No, tío Era la gasolinera, tío Me ha trolleado Me trolleó A ver Por aquí A ver Madre mía Yo buscando controles, tío Yo buscando controles, tío ¡Eh! Eso es control Ahí está el control Eh, pero este es de los grandes, eh Cuidado, 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 cuidado Ese es de los grandes, eh Esos no me interesan, eh Tío, ¿de verdad quieres perdértelo? Tío, ¿de verdad quieres perdértelo? Va a empezar, chaval Ven ya Cuidado, vamos, vamos Ahí tenemos... No, ese es el de antes El de antes Vamos Los otros desafíos espero que Que se puedan conseguir Vale Se ha chocado contra la policía Qué bueno, tío Vale Pero esto ¿Se puede saltar de alguna forma? No No, no No se pueden saltar, no Esos controles Vale Les estoy mareando un poquillo, eh Así Quien no quiere la cosa, eh Igual termino aquí Ya está, eh Es que, joder No sé Ya me da palo estar ahí buscando Espera Joder, otro de estos, tío Es que ya todos los controles son de estos Mira, aquí Ya está, joder Ya está Perfecto Vale ¿Y los demás desafíos qué? Eh ¿Y los demás desafíos? ¿Pero por qué no saltan los... Quieto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No Joder Me tienen atrapadito, eh Me tienen atrapadito Vamos, vamos Uff Está todo bloqueado, tío Todas las carreteras bloqueadas Tengo que escaparme Vale Tengo que escapar como sea Vamos, vamos, vamos Turbo, turbo Bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Escapamos, escapamos Escapamos Dos Dos Uno Sí Wow Vale, vale Joder Vale Eh, joder Pero fíjate Haz que te pongan una multa de 2.500 por golpear a la poli Joder Por golpear a la poli ¿Este qué trofeo es? Eh, imparable ¿Qué trofeo he ganado? Bueno, bueno, hemos acabado ¿Pero qué es? ¿Supera el desafío de por aquí? Dos, cuatro, tres Ah, vale Que he superado este Vale, pero Eh, desafíos diarios O sea, ¿qué tengo que coger? Individualmente O sea Escapamos de una persona Vale Pues vamos a Vamos a Vamos a ver esto Eh, tú, 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 tú Recompensas Haz que te pongan una multa de 2.500 Vale Hacer ese desafío Mira, tenemos un coleccionable ahí y todo Vale, vamos a Vamos a coger este Ahí estamos Ya que hemos pasado por aquí, pues Muy bien Has encontrado Golf GTI Vale, perfecto Eh, pues nada Tendremos que coger otra Ah, 1735 Una cosa es correr en la dirección Vale Ahora leemos el del forajido Vale, o sea Que sí que te suma Lo que pasa es que tenía que haber golpeado más Vale, 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 vale Oye, pues vamos a Empezar una Una persecución de nuevo Y vamos a intentar Que nos cojan de nuevo Eh, que nos Intenten arrestar Porque me parece que Solo he conseguido un Mira Mira, a ver si Si vamos pegando ahora a la policía Espera un momento A la resto Espera A ver si Espera Cuando Vale O sea, tiene que ser un poco antes que eso ¿No? O sea Entiendo que justo cuando la cámara se pone así Tienes que escapar ¿No? Vale Me quitan Pero bueno Por lo menos Quería hacer una persecución corta Para ver Para ver A ver Lo que era Cuando te arrestaban Vale Entonces cuando se te pone la cámara desde arriba Es cuando hay que salir corriendo Supongo Porque el otro desafío es Lo de salir Eh Justo cuando te arrestan Salir corriendo Vale Pues vamos a Ay, pues me faltaba poco Esto, eh Poco dinero por romper con coches, eh Venga, vamos Podemos, podemos Nos sacamos los desafíos Hemos sacado el El de forajido también Y Bien, 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 bien Ya vamos, ya vamos Los donos son un buen modo de conseguir reputación adicional Acumular reputación para desbloquear mejores piezas Vale Bueno, ya estamos en nivel 27, eh Ya estamos en nivel 27 Así que Vale Vamos a hacerlo en un momento A ver si podemos encontrar A la poli aquí Estaría bien encontrar A ver ¿Esto qué es? Foto también, ¿no? Sí Vale, vale, vale Chamán Chamán, chamán, chamán Vale Más polis, más polis, más polis Mira, tenemos más coleccionados por aquí, eh Luego tenemos otra en la A la vuelta Vale, tenemos otro ahí Mural con monóculo Vale, vamos De mientras, pues Ya que estamos ahí, pues Nos sacamos las Las fotillos Tres de diez Vale Por aquí también Mientras encontramos polis, pues No me molesta andar así Venimos por aquí Oh, qué guapo ahí Derrapando, tío Ahí en la foto Vale Centro urbano Muy bien Venga, un poli, tío Un poli Lo que Lo que me extraña Es que antes me han arrestado Varias veces Casi, eh O sea A punto de estar O de ser arrestado No sé por qué No sé por qué No conseguí el desafío Ey Venga, un poli Un poli Está bien dar vueltas Por la ciudad Porque Ves colegiables Que antes no veis Y así Mirándole el mapa Pues está Está guay Vamos Ay, no he conseguido El dono, tío He frenado justo antes Vamos Vale Ya está Muy bien Venga, vamos Un poli, tío Un poli Solo un poli Que solamente quiero Vamos Sacar esos dos desafíos Pequeños Y ya está A ver Mira, aquí tenemos otra foto Joder Al final Al final vamos a coger Más coleccionales Que otra cosa Vamos a dar marcha atrás Ah, tengo que cambiar también El nombre de la matrícula Que me dijisteis Ahí, muy bien aparcado, eh Sí, señor Muy bien aparcado Vale Y nada Yo creo que igual Vamos a dejarlo aquí Para el siguiente capítulo Porque no encuentro Ni un poli por aquí Las calles están un poco desiertas La verdad Y no sé Ya sé que hay comisarías Pero tampoco Joder Me da rabia, eh Me da rabia No haber conseguido ahora Los otros dos desafíos Para dejarlo ya Ya hecho Pero bueno Da igual Supongo que conseguiré después Porque después voy a grabar otro Así que yo creo que Conseguiré después Espera Estamos 30 segundos más Si encuentro poli bien Si no Pues nada A ver A ver Un poco más ¡Hala! La leche que me he pegado Chaval Nah Yo creo que no hay polis aquí En esta zona no hay polis Mira, difícil Ta, 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 ta Jugar Ah, vale Jugaré a la historia Mira, otro coleccionable Joder Vamos a acercarnos un poco El coche está ahí En la parte izquierda Tío Ahí Somos sobre el retrovisor Vale Cuatro hechas Joder Es que mil Tengo mil doscientos Tío De Venga tío No seáis crueles Tío Quiero sacármelo Ya Lo del poli Nada Nada Yo creo que mejor no insistir Porque Porque aquí no hay ni dios Ese tampoco sea poli Supongo Y tampoco veo comisarías Aquí cerca Joder Ah, mira Hablando de comisarías Venga, no hay polis aquí Venga ¿Cómo no va a haber polis por aquí? Mira Otra foto Ja No está mal No está mal Por lo menos Hemos conseguido Ja La foto fuera de Ja Fuera de cámara, tío Soy un experto, tío En sacar Las fotos fuera de cámara Joder Hay otro coleccionable Venga, vamos Madre mía Están aquí todos los coleccionables ¿Dónde está la foto? Ese Aunque sea Está centrado ese Vale Perfecto Nada Volvemos un poco A donde A donde la poli Y a ver si Para ver si están ahí Porque me mosquea Que no haya nadie ahí, tío Vamos a ver Mira, mira, mira Toma Vamos Vale, 2300 2400 2400 Vamos 2400 Vamos Vamos Casi, eh Vamos Que te tengo que pegar Vale 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 Me largo, me largo, me largo, me largo Me largo Vale, he conseguido el siguiente desafío Uy Vale, he conseguido el siguiente desafío Pero quiero conseguir también el siguiente Vale Vale Pues no puedo acceder al siguiente Al 28 Bien Nivel 28 Vale No puedo acceder al siguiente desafío No puedo Vale 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 Vamos, vamos Que me largo Que me largo Que me largo Venga, vamos Que puedo, que puedo Ay, mierda Pensaba que la curva era más abierta Qué cagada No sé ni por dónde estoy entrando, eh Vale Vale, me estoy escapando Me estoy escapando Por la vía del tren, chaval No había entrado por aquí todavía Cuatro Supongo que no habrá tren aquí, ¿no? O Oh, desafío Ah, todos los desafíos completados Bien Bien Lo de escapar también Perfecto, perfecto Joder Bien Bien Tres de tres Joder Muy bien Muy bien Así que nada Los desafíos diarios ya Ya tengo Garaje Tata Progreso Vale, 31 No, ajustes no Quería mirar 135.000 de past Basta Muy bien También Eh, haz la contrarreloj Perseguida por la policía ¿Cómo que la contrarreloj? Wow Vale, esto para el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos la siguiente Adiós